Estamos hablando de unos 10 o 20 grados por debajo de la media para octubre. Muy buenos días para ustedes y para todos en casa. Vamos a hablar acerca de esas temperaturas frías e inestables que se están moviendo hacia el este desde el noroeste pacífico y van a mantener esas temperaturas bastante bajas. Sin embargo, hacia el área de las llanuras, pues vemos que las temperaturas están por encima del promedio. Por lo tanto, ahí tendremos temperaturas que llegarán hasta 80 grados. Pero si se fijan en el noreste del país, las temperaturas reinantes están en el rango alto de los 50 y el rango bajo de los 60 grados. Ahora bien, ya tenemos miles de personas que están bajo vigilancia de helada, advertencia de escarcha y también aviso de helada. Tenemos aquí esta zona que rodea el área de los grandes lagos. Por lo tanto, las temperaturas de esta zona estarán bastante frías. Luego vengo a hablarles acerca de varios sistemas frontales que se están moviendo de oeste a este. Del país y que van a deteriorar las condiciones del tiempo. Continúen con más de Despierta América.